Y bueno, vamos ahora hasta Bolivia, donde una semana después de su lanzamiento se mantiene la expectativa por el curso del satélite Tupac-Katari, que en las últimas horas ocupó su órbita definitiva. Los detalles con nuestro corresponsal, Freddy Morales. Desde el 20 de diciembre, cuando fue lanzado al espacio, el satélite de comunicaciones Tupac-Katari es monitorizado desde las estaciones terrenas de La Paz y Santa Cruz. Actualmente estamos viendo las telemetrías del satélite, y los ingenieros chinos están haciendo las maniobras para colocar al satélite en la posición definitiva. Realizadas ya las cinco maniobras, se está realizando el proceso de adquisición de datos aún, para controlar precisamente el consumo de propelente que ha tenido, las presiones que se tienen, temperaturas. La estación principal de Amachuma, en La Paz, sigue segundo a segundo el proceso de ubicación del satélite, que este viernes llegó a su posición definitiva sobre la línea del Ecuador. Se cumplen turnos porque son prácticas de la industria, prácticas en la industria espacial, para que nuestros ingenieros verifiquen todos y cada uno de los parámetros del satélite, verifiquen la salud del mismo, y den una alerta si es que hay un parámetro que está fuera de los rangos permitidos. Se ha previsto que a partir de la próxima semana las estaciones terrenas de Bolivia asumirán el control total del satélite. A partir de que el satélite entre a su órbita definitiva, viene un conjunto de pruebas al mismo satélite para determinar el estado de cada uno de sus componentes después de la misión. Este conjunto de pruebas toma más o menos dos meses. Por eso es que decimos que a partir de marzo vamos a tener el satélite listo para que trabaje con los servicios de telecomunicación del país. El satélite Tupac-Katari ubica a este país entre los cinco latinoamericanos que cuentan con esta tecnología. incorporará a las telecomunicaciones modernas a los tres millones y medio de habitantes del área rural. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.